Entre tú y yo, está creciendo algo, y en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y aparte pie, hay un adiós y me sigue olvidando, pero también sé en un amor que puedes olvidarnos. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez, cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.